¿Qué tal, estimados oyentes? Como les había anunciado al inicio del programa, hoy estamos con Pacho Agangotena. Él ha estado algunas veces aquí en el programa con unas entrevistas sensacionales y le he vuelto a invitar porque ha pasado ya un buen tiempito desde la última vez que estuvo aquí con nosotros y han pasado muchas cosas que ya se sienten muy intensamente en el cambio climático. Pacho es realmente, como decir, uno de los maestros más importantes de cultivos orgánicos en el Ecuador y con una capacidad para fomentar, para enseñar la importancia que tiene de cuidar la tierra. Y por eso le invité, porque quiero conversar con él con sus tantos años de experiencia y cómo él ha vivido todas estas transiciones que estamos experimentando y el impacto que tiene sobre los cultivos, sobre la sociedad, sobre todo. Así es que le damos la bienvenida a Pacho. Y realmente, Pacho, qué alivio, qué lindo que estés aquí nuevamente con nosotros. Cuéntame, Pacho, ¿cómo sientes que está el mundo hoy en día? ¿Y qué relevancia tendría en relación a cómo se siente que está el mundo tan caótico? ¿Qué relevancia e importancia tendría esto de los cultivos orgánicos y el trato a la tierra? Bueno, lo primero, Gloria, gracias por invitarme. Y siempre que me invitan a una cosa, sí, o estoy con un grupo en especial de campesinos, me da gusto porque se puede irradiar y pasar algunas ideas, vivencias, digo, sobre todo de viejo. ¿Cuántos años tienes? 82. Pero está súper bien, Pachito, qué lindo. Sí, sigo y monto bicicletas, hago todos los días caminatas y mi meta es volver, después de comentar por la cuestión de cambio climático, volver a subir al Rucupichincha. Ah, qué bueno. 82 años, yo subí muchísimo las montañas y voy a hacer una referencia del cambio climático ahí. Verás, tú topas, me dices sobre el cambio climático, y yo creo que es todo un conjunto que está alrededor del cambio climático, ¿no? Yo leía de un norteamericano hace poco, que decía, hay dos pecados en el mundo. Yo le añadiría ahora un pecadito, un pecadazo más. Él dice, el primer pecado es que hay hambre en el mundo. Y me meto a ver, a buscar resto del hambre, y son unos 850, casi 900 millones de personas que realmente, no es que están desnutridos, que mueren de hambre si logran tener una comida al día. Y es milagro. Personas desnutridas en el planeta, calculan unos 3 mil millones de personas, ¿no? Y frente a eso, o me viene a la mente, o completo, el segundo pecado del planeta es que le estamos destruyendo. Nuestra casa se está incendiando. Y el tercer planeta es que el ser humano, yo creo que es el único ser viviente que sistemáticamente agrede a sus congéneres. Yo digo, las guerras, ¿no? Nos espantó la invasión de Rusia, ahora nos espanta tremendamente lo de Israel, y más se está acelerando eso. Pero la gente se va olvidando. Ahora ya no mencionamos sobre la invasión de Rusia. Casi nos hemos olvidado. Así hay 46 guerras que existen en el planeta, sobre todo en África. Y siguen adelante. O sea que hay una convulsión grande, ¿no? Pero centrémonos en esta parte de la comida del planeta. Y me metí hace poco a ver datos un poco de la FAO. Hace algunos años dijo, para el año 2025 va a haber bajado el hambre en el planeta. No ha bajado nada. Ahora se ponen metas más lejanas. Y yo me quedo espantado y digo, tal vez es una arrogancia, es... Son instituciones burócratas que son... mienten al mundo. Totalmente de acuerdo. Alimento. Alimento. Alimento en el planeta. Francis Lapea, déjame ver, yo era estudiante. O sea, hace más de 50 años. En su libro precioso, Diet from a Small Planet. Dieta para un planeta pequeño. El primer capítulo, esto ya es hace 50 años, dice, hay suficiente comida en el planeta. Lo que pasa es que no hay buena distribución. Y hace números y actualizo y me meto a ver. Hay casi dos kilos de alimentos, casi solo en granos, por persona en el planeta. Y hay hambre. ¿Y por qué? Yo digo, tal vez, lo que resume, lo que resume el pecado del planeta, es el negocio y el dinero. Bueno, pongo dos ejemplos, podríamos poner varios. Estados Unidos produce la mitad del maíz del planeta. 500 millones de toneladas, de los casi mil millones que se produce de maíz. Y aquí, maravilla, es una producción tremenda, el corn belt, y ya voy a volver sobre la franja esta del maíz. Estados Unidos produce la mitad del maíz del mundo. Y logró que en algunas tensiones que ha tenido con Rusia y algunos países, en base a los granos, Estados Unidos le ha hecho bajar la cabeza. No me meto en detalles. Hace unos 10 años, con Rusia mismo, era uno de los puntos que estaba tras cortinas. De los 500 millones de toneladas de maíz producidas en Estados Unidos, el 75%, el 75%, propiamente el 78%, va a alimentar animales, chanchos y vacas. Y tienes los feedlots, que son estos corralones inmensos en Estados Unidos, y ahora ya hay en Argentina, viste. En México empieza a ver también en que les alimentan a las vacas solo con maíz, lo cual es perverso. Y soya, creo, también les ponen, ¿no? Y soya. Porque la vaquita, el estómago de la vaca, está hecha... Para hierba. Para hierba. Tiene cuatro panzas, crea su propia proteína, no entramos en detalles, pero el maíz le engorda a la vaca y le da un saborcito a grasa que ahora le fascina al norteamericano en sus asados. Y además que seguramente es maíz transgénico. Maíz transgénico, por el 80% del maíz producido en Estados Unidos es transgénico. O sea que ahí... Y la soya también es transgénica. Soya transgénica. O sea que todo ese maíz podría ir a la gente, ¿no? Pero es más rentable con los subsidios norteamericanos dar a los animales. Algo muy parecido pasa en Argentina. Argentina tiene 32 millones de hectáreas, tolas, pampas, para cultivo. Argentina durante la Segunda Guerra Mundial fue el granero de Europa. Alimentó a Europa cuando estaban en guerra matándose, ¿no? En este rato, Argentina, hay un libro fascinante de Soledad Barruti, Mal Comidos, en donde presenta, estoy con números y detalles, de los 32 millones de hectáreas, este rato, 22 millones se dedican a la producción de soya. Y no hay argentino que se ponga en el plato soya. Todo va para exportar y alimentar. Y es soya transgénica. Todavía no totalmente, pero sí, en su gran mayoría. Y han destruido los campos. Soledad Barruti te va anotando cuánto cada año. Son 100 mil hectáreas de bosque que se talan y se talan. Yo a Soledad, tuvimos una reunancita en Buenos Aires, le decía, ten cuidado, te van a matar, te van a secuestrar. Por lo que dice. Por lo que dice, es tremendo. Y, o sea que hay alimentos en el mundo. Brasil, más grande del mundo, ¿no? Está en la misma situación con la soya. Estados Unidos está en la misma situación. Y lo grave es que eso se ata al segundo pecado. Que en Argentina, por ejemplo, sobre los 32, sobre los 22 millones de hectáreas, me olvidé decir, 5 millones de hectáreas son maíz transgénico. Sobre la soya se lanzan 300 millones de litros de glifosato. ¿Es de Monsanto o Bayer? Monsanto. Bayer ahora. Iba a usar una mala palabra, pero nos frenamos. Lo mínimo que se puede decir es el negocio convierte en diablos a la gente. Ah, totalmente. No. Monsanto se le cierra en Europa. No. Prohibido que entre el glifosato. Entonces, va la Bayer. Si Bayer es bueno. Y voy a mencionar después sobre la historia de la Bayer. La Bayer le iba a comprar más o menos por 60 mil millones de dólares. ¿A el glifosato o a Monsanto? A Monsanto. Pero más sabio, y es que haya una alianza de los dos, se alían y vuelvan a permitir en Europa que se use glifosato. Ahora en la Bayer. Por la Bayer. Porque si es Bayer, es bueno. Es toda la propaganda, ¿no? Este rato está entre los productos más venenosos del planeta, está el glifosato. Claro, y aquí le llaman matamaleza. Matamaleza. Pero es el glifosato. Yo veo como en las comunidades, para limpiar de la maleza en las acequias, le pasan el glifosato. Y no, no, es terrible. Yo tengo prohibido eso. En mi barrio, veo que están poniendo al borde del canal de riego. Así es. Y me voy y reclamo. Y me dicen, no, 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 no. No hay contaminación, porque el agua no echa. Espérate un rato, es pendiente, llueve y todo eso. Claro. Es ignorancia total. ¿Y qué te hace al suelo? Mata toda la vida. Mata todo. Por otro lado, está comprobado, hay, no hay referencias. Hay un grupo de médicos en Argentina liderados por Bersia Nassi. No, es un médico que se dedica a investigar los efectos del glifosato en el ser humano. Y sacó un libro, hizo un encuentro, tiene en varias publicaciones también, estuve con él. Y dice, es tremendo todo el norte de Argentina, que se dedica a la soya transgénica. Mucho cáncer. Cáncer, problemas a los pulmones, sistema digestivo. Y dice, el cáncer en Córdoba, en toda esa parte norte, en Entre Ríos, ha subido en diez veces. Se ha multiplicado por diez el cáncer. Qué barbaridad. Y la gente no se da cuenta. O sea, realmente. Y Soledad Barruti cuenta una anécdota que iba una señora que se había puesto al glifosato, iba en el bus. Y por detrás se para otra señora y le dice, los precios de Córdoba en Córdoba han bajado tremendamente de los terrenos por causa de ustedes y toda la... Entonces le insultó, le mandó al diablo, a la pobre señora. Pasa un tiempito y en el mismo bus se acerca a la misma señora y le dice, usted tenía razón. Estoy con cáncer. No. Entonces, no es juego, ¿no? No, no, para nada. Y son negocios, y ya me voy deteniendo en estos datos. Monsanto, con las semillas transgénicas, vende en Argentina dos mil millones de dólares, con las semillas. Con los insumos químicos, vende ocho mil millones de dólares. O sea, que el negocio está en los químicos. Y Monsanto, hace poco sacó un producto que también está en el mercado. Y dice, no se hemos dado cuenta que el glifosato baja la resistencia al sistema inmunológico de la planta. Ya tenemos un remedio. Ah, otro químico. Otro químico. Y para esto le ayuda la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Va Monsanto y paga las universidades, investigueme. Y sacan el caldo sulfocálsico. Pero el caldo sulfocálsico... Es bueno. Claro, pero entonces... El caldo sulfocálsico es bueno, pero... ¿Qué es lo que saca Monsanto? Que vende un nuevo producto. En lugar de decir, no voy a usar más glifosato, porque esto está debilitando a las plantas, causando un efecto tremendo de medio ambiente. Pues que no les conviene, porque van a perder el negocio. Entonces tienen que crear más negocio. Otro producto para tapar un hueco. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué crees que sucede que los dueños de estas millones de hectáreas, o los campesinos, no se dan cuenta? Se están muriendo con cáncer, están enfermos, las tierras ya no producen a menos que le pongan glifosato y lo que ahora la otra cosa. Se va a encarecer de todas maneras el producto. ¿Cómo es que...? ¿Qué pasa que la gente no se da cuenta? Y digo, te cuento un caso que me impacta. En San José de Minas. Eso de aquí, en Ecuador. En Ecuador. Es que nos oyen de todo lado. Un hacendado, se mete a producir brócoli. Y brócoli yo produzco 40 años sin un químico. Ya. Después voy a entrar en la parte orgánica. Entonces tenían que fumigar para una avispita la plutela que les dañaba todo esto. Entonces, fumiga, fumiga. Uno de los trabajadores, el jefe, y no era ni fumigador directo, el jefe de producción, otro miembro de San José de Minas, un día se iba, salía de la finca, cae desmayado. Va al médico y le dice, todas las fumigaciones. Entonces, casi muere, casi muere esta persona y ahora en su terreno sigue poniendo... Químico. Químico. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Tú viviste, casi te moriste. Pero tengo que sacar mis productos. Y entonces hay toda esa conciencia campesina de productores, sean chiquitos o grandes. Gloria. ¿Qué hace? Yo llevo trabajando con campesinos desde que tenía 18 años. O sea, en contacto directo, 30 años. Y ya voy a comentar todo el trabajo que hemos tenido con campesinos. Me voy a trabajar en Guamote. No se usaba una onza de químico. Regreso en unos 10 años a trabajar ahí también todo el mundo. Químicos. Un padre, un cura, por apoyar a los campesinos, con la organización campesina ponen una tienda de insumos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuento anécdotas. Soy viejo, entonces tengo derecho a contar. Jóvenes todavía, fuimos a visitarle a Monseñor Proño. Unos tres jóvenes. Y hablando, hablando con Monseñor, que sobre todo a jóvenes te daba mucho tiempo. Dice, vean, toda esta cuestión de los químicos es obra del imperio. Y dijo, yo pensé, el curita ya está desvariando, ¿no? ¿Cómo relaciona químicos con el imperio? Pasan los años y digo, tenía toda la razón, Monseñor. No. No quiero llenar de números. Solo en Uria. Son 120 mil millones de dólares que se gastan en el planeta. Cada año, cada año. Este país, Ecuador, importa y usa 300 mil toneladas de Uria. ¿Para qué usan la Uria? Es para el nitrógeno. Y ya voy a explicar lo absurdo. En vez de usar las hojas, los microorganismos, el caldo sufocálsico. O sea, ¿es tal vez un poquito más de trabajo? ¿O no? No, yo digo, la U, ¿de dónde sacas la mejor madera del mundo? ¿De los árboles? De la selva. Ajá. La selva, la cuanta amazónica ahí. Laurel, caoba, lo que digas. ¿Y cuándo entran los técnicos del Ministerio de Agricultura a poner Uria o fumigar? Allá nunca. Nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, no van a la selva. Por la biodiversidad. Biodiversidad. Y la naturaleza tiene la experiencia de 5 mil millones de años. Por más sus bacterias, sus hongos, todo el proceso evolutivo. Hace 500 millones de años, las primeras plantitas y sigue la evolución. Y nadie, ni Taita Dios, ni nadie bajaba a fumigar y poner Uria. La naturaleza fue evolucionando. Voy al gran. La selva no necesita de Uria. ¿Y por qué, Gloria? Yo suelo decirle a los campesinos cuando vienen a la finca, respira. ¿Respiré? ¿Qué respiraste? Aire. Pero en el aire, ¿qué hay? Siempre me dicen oxígeno. Nitrógeno. Espérate un nitrógeno. El 75% del aire que respiramos es nitrógeno. El 23%, un poquito más, pero el 23% es oxígeno. Si lograríamos recoger todo el nitrógeno de la atmósfera de 10 kilómetros de altura, se calcula que se recogerían 130 toneladas de nitrógeno. Nitrógeno. Seis mil quitarles. La Uria es nitrógeno. Y voy a explicar. Si hay tanto nitrógeno en el aire, ¿por qué las plantitas no cogen de ese nitrógeno? No pueden las plantas. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, dame tu mano. Se fijan a través de las raíces. El nitrógeno tiene dos átomos y están juntitos ahí. Esos átomos no se separan. Y por eso la planta hace esfuerzos y no logra asimilar. Estoy explicando como explico a campesinos. El rato que hay un relámpago, hay una descarga de energía, ¡chec! Se separan los dos átomos. El rato que se separan por la humedad, ¡chec! Se mete un hidrógeno. Básicamente, básicamente es la Uria. Nitrógeno y hidrógeno. Y entonces, el rato que está separado el nitrógeno, solo un átomo, la plantita puede asimilar. Y entonces tienes las bacterias. Las bacterias en el suelo, la Rysobium, Azotobacter, hay varias bacterias que fabrican... La naturaleza, perfecta. Fabrican una enzima, nitrogenasa. No necesitamos acordarnos de sus nombres. Pero el rato que hace ese proceso similar del relámpago en la planta, lo hace el microorganismo. Y ese rato la plantita puede asimilar el nitrógeno. Entonces, Gloria, si nosotros matamos a los microorganismos del suelo... ¡Matamos la vida! Matamos la vida. Y viene un entrenado por las grandes empresas, un profesor y un alumno de la universidad, te dicen, usted necesita Uria. Por supuesto, necesita nitrógeno. Todo ser viviente para la formación de proteínas necesita nitrógeno. Entonces, ¿de dónde saco para las plantas? Vayan al almacén y compren Uria. Y en fila le sigue el movimiento indígena. Menciono esto porque ahí hay problemas grandes de cómo se ha lavado el cerebro de la gente. No. Soy amigo conocido de Leonidas Isa. Pero, ¿qué te piden en el levantamiento anterior? Subsidio a la Uria y a pesticidas. Increíble. Y inaudito. Totalmente. Totalmente. O sea, ya se ve todo como una manipulación total para beneficio de pocos. Pero la gente lo cree. Ahora, es que ha pasado por el ritual de la universidad. No. Si esto es científico, espérate un rato. Yo hago una distinción entre ciencia y tecnología. Ciencia es una cosa, respiramos oxígeno, nitrógeno, es ciencia. La tecnología agarra esa ciencia y le hace pasar por una fábrica. Y ahí nos tropezamos y caemos en la ciencia. Le transforman. O sea, ya no es lo mismo. Es como el veneno de la culebra. Tú puedes usarla para antídoto o puede ser veneno. Pero es cómo le utilizas. Y ya cuando le procesan, le dañan todas las cualidades y le vuelven tóxico. O le utilizan de acuerdo a sus intereses. Porque entra en una fábrica, en un almacén, entra en un negocio. Claro. Entonces, he dado la vuelta por todo esto para llegar a un punto. Calentamiento global. Es que ya, ¿quién puede negar? O sea, mira, nosotros que deberíamos estar en Abril Aguasmil. Llovió dos días, tres días y solazos. Quería sacarte una foto que me enviaron. Yo fui fanático de las cumbres, ¿no? Estuve en el cuarto grupo que subió a la cumbre del altar. Primero los italianos, Marco Cruz, pueblos japoneses y nuestro grupito, ¿no? Estaba en la montaña constantemente. Una de mis cumbres amadas era el Eliniza Sur. En un día se podía hacer, o un día y medio, pequeño, con dificultades, lindo. El otro día me mandan una foto y literalmente casi me pongo a llorar. Ponen la foto de hace 40 años con la nieve hasta la encillada, hasta abajo, y el glaciar casi hasta el refugio. Este rato es una roca, con unos pedacitos de hielo así. Y para subir allá solo caminas por la roca. Y quiero volver, aunque no subas arriba, para verlo. Es patético. Y en Europa tú vas a los Alpes y te ponen señales de dónde era hace 100 años el glaciar y en dónde está ahora el glaciar. Y qué consecuencias, qué consecuencias en, o sea, viendo cómo está la cosa, en qué lapso de tiempo puedes tú ver las consecuencias. Porque esa agua se derrite, se va a algún lado. O sea, el agua está en alguna forma. Pero, ¿qué pasa? O sea, porque la escasez de agua también es un problema que vamos a ver pronto. Me llega un documental de la Amazonía, en donde una indígena muestra y dice, vean estos ríos que son nuestra vida, por aquí circulamos, pescamos, vean cómo está. Y la Amazonía, no, llena de agua todo esto, se va secando, se va transformando. Tú tienes, pongo tal vez un ejemplo patético. Esto que mencionaba hace un rato del Corn Belt, en la franja del maíz, en Estados Unidos al norte. Tierras maravillosas que yo no creía. Yo creía que lo máximo que puedes tener en materia orgánica es 18% vas allá y estaba por los 30%. O sea, suelo súper fértil, de una fertilidad de lo mejor del mundo. Porque las acciones, por diferentes razones, súper fuerte todo eso, se dedican a sembrar maíz. Al que le gusta leer, les recomiendo el libro de Michael Pollan, que es bastante conocido, Michael Pollan. Un periodista... Pollan, P-O-L-L-A-N. Pollan, sí. Ya, ok. Michael Pollan. OVNIVERS Dilemma. El dilema del OVNIVERO, y está en español ya. Y te cuenta, primero, cómo eran las fincas ambas. No. Siempre una finca de estas tenía ganado. Siempre aprovechaba el rastrojo. Siempre era diversificado. No. Les entra ya la codicia del dinero y entra el gobierno a apoyar la producción de maíz. Lo que está pasando en México. Después podemos comentar. En un mes estoy en México a dar un curso. Cada año vamos a dar un cursito ya. El monocultivo. Te mete en maquinaria todos los insumos posibles. Entonces, este rato, esa materia orgánica está llegando a cero. Entra en el Internet y busca fotos de la franja del maíz, del Corn Belt. Y vas a ver suelos, cafés compactados. El pobre maíz logra salir solito y sale, crece, gracias a que le han puesto un chorro de químicos. ¿Se puede recuperar? O sea, yo sé que se puede recuperar, pero ¿cuánto tiempo a un terreno que le han puesto químicos y digamos que la gente se vuelve un poco más consciente y quiere volver a lo orgánico? ¿Cuánto tiempo se puede recuperar un terreno que ha sido puesto químicos? Verás, me voy a una anécdota. Mi sueño... No me voy a meter en política en absoluto. Cuento hechos de mi historia personal. Yo dije, el rato que llega a correr al poder, vamos a transformar al campesinado. Y estaba entusiasmado yo. Cuando empiezo a ver monocultivo, 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 maíz, agarro la moto con mi hijo y mi hija y nos dimos la vuelta a la república, maíz en el puyo, maíz en la parte de la costa, botando árboles, todo eso, monocultivo, monocultivo. Perdón, me salto un poquito. Al que quiera ver si vive por acá, por Quito, en la sierra de Ecuador, vaya a patate. Qué maravilla de tierra era esa para la chacra, o sea, parecida a la milpa. Maíz con fréjol, con haba, con calabaza o zapallo, o hierbitas como la verdolaga. En México le llaman la milpa, igualito. Y tienen, en México están catalogadas 500 malas hierbas que se utilizan en la cocina y en la medicina, que crecen en la milpa. Voy a patate y me encuentro parecido a lo del corn belt. Monocultivo. Sacan solo maíz. Y ya el pecado que dije, que nos caiga un rayo. Me pasé algunos días ahí. Veo que llegan, y ya habían cosechado el maíz. Y llegan unos dos camiones y empiezan a comprar la caña. Y le digo al campesino, con lo cual había estado bastante dialogando, sacando información, le digo, ¿y por qué vende la caña? Me pagan 400 dólares por hectárea. Qué maravilla. Nos sentamos, ¿cuánto está utilizando usted en fertilizante químico, en muria, en fumigación, esto es 700 dólares? ¿Por qué no vuelve a lo antiguo? No puedo, no puedo, imposible. Además se me va a bajar un poco la producción. Con esto estoy saltando a un punto que está muy relacionado con las formas antiguas de cultivar. La madre naturaleza, la selva, produce más o menos 20, 25 toneladas de materia orgánica seca por hectárea cada año. Caen al suelo las hojas, los troncos, vienen los microorganismos, hay minerales, vuelve la selva y sigue el ciclo. Gloria, la milpa y la chacra producen entre 20 y 25 toneladas de materia orgánica seca por hectárea cada año. ¿Cuál es la chacra? Porque yo entiendo, chacra es un pedazo de terreno. No. Pero también es una... Es el cultivo, como la milpa en México. Es, chacra le llaman más a la acción de varios productos. Lo tradicional ha sido el maíz, con el fréjol que le trepa, un poquito de haba, con chochos, con... Mezcladito. Mezcladito. Tú recoges todo eso que es un bosque. Ya. ¿No? Sí. Y tienes 20, 25 toneladas. Igual que la selva, le has igualado. Claro, claro. A la fertilidad. Pero cuando le mezclas, o sea, cuando no haces monocultivo, sino le varías. Y le varías. Ajá. Y tienes para un ingeniero agrónomo una masacre ahí de malas hierbas y todo eso. Claro. Pero el campesino está imitando a la naturaleza. ¿Ok? Entra a ver si la chacra o milpa o esta forma de cultivo tradicional que te produce 20 toneladas de materia orgánica seca necesita insecticidas, fungicidas o fertilizantes. No necesita porque le está imitando a la naturaleza. Es que eso se hacía antes. O sea, que ponías el maíz y ponías al lado la... ¿Cómo se llama? El fréjol. El fréjol y al ladito el lava y... Y unas líneas de quinoa, de chochos y todo esto. ¿Te imaginas el rato que el campesino que ha hecho un monocultivo encima de eso vendes toda su caña? Ya, claro. No se queda sin materia orgánica. Ya. Se va perdiendo materia orgánica. ¿Sabes qué he visto que ponen? He visto que ponen sobre los campos la... la pluma de la gallina. Muy bueno. Ajá. Eso le da hidró... nitrógeno. 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 Le alimenta el suelo. Claro. Por eso pueden... Y también lo que he visto... O sangre de un matadero es una maravilla. Pero hazle que se descomponga un poco. Claro. Y mejor afuera o superficialmente. Entonces... todo esto por donde nos hemos ido siempre volvemos al camino, Gloria. ¿Qué tiene que ver esto con el calentamiento global? El monocultivo. Toda esta forma terrible el que en Estados Unidos se destruye el Corn Belt y ahora tiene solo un 1% de materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Es el alimento. Carbono. Ajá. Entonces CO2 Carbono Oxígeno Más oxígeno. Es la contaminación. Entonces la naturaleza lo que te hace la selva a la selva a la selva le conviene que haya anidrío carbónico CO2 en el aire porque le sirve le absorbe y podemos explicar eso un poquito le absorbe y forma su propio cuerpo la planta un árbol un árbol el 75% de un árbol de una planta es carbón entonces la plantita las hojas te hacen un proceso maravilloso yo con los campesinos digo es una fábrica en donde entra carbono hidrógeno del agua el oxígeno y nitrógeno tienes el chón el chón es la base de la vida así es y ahí tienes proteínas insumos carbohidratos azúcares todo y eso baja al suelo y en el suelo en las raíces en la humedad que es de forma de la raíz tú tienes cantidad de microorganismos que están enamoridos con la planta porque gracias gracias me estás mandando proteínas enzimas todos los alimentos entonces le vuelve fuerte le vuelve fuerte tiene un sistema fuerte y el organismo le dice es como una pareja de enamorados ¿qué te puedo dar ahora? y la plantita le dice solubiliza prepara para mí fósforo potasio NPK NPK entonces tú te pones a ver lo que te venden en la tienda está siendo la plantita pero en base a que aquí hay vida y materia orgánica y materia orgánica microorganismos entonces todo lo que está vivo muere y es la materia orgánica y es el alimento para los microorganismos ellos toman esa materia orgánica sacan los elementos se alimentan de eso y van a la plantita y le entregan es un círculo entonces la tecnología moderna que es lo que te hace clac clac y te conecta la planta a una manguerita de suero que viene desde la fábrica o sea antinatura antinatura totalmente entonces no entro en el problema del suero porque va perdiendo materia orgánica pero al punto que quiero llegar es toda la materia orgánica es carbono CO2 que está enterrado en el suelo entonces CO2 este rato sale al aire ahí tienes una fuente extraordinaria de contaminación y Rodale les recomiendo meterse en la página de Rodale Rodale tiene 100 años ya de investigación empezó por antes de 1920 esta fundación de un viejo maravilloso gringo y han seguido han seguido y se asoma por ahí y puede ser que me equivoco un poquito en el nombre Dauts no un investigador en Rodale que dice y que pasa con carbón con el ciclo del carbón y dice toda la contaminación que tenemos sobre todo es que estamos perdiendo la materia orgánica el suelo se va se va en en todo el planeta en el famoso Corn Belt en Argentina en Brasil se va para arriba entonces el primer dato de Rodale que era de hace unos 15 años si Estados Unidos se pasa todo Estados Unidos a la agricultura orgánica frenaríamos se estaría reponiendo el ciclo reactivando el ciclo y bajaríamos equilibraríamos toda la cuestión del CO2 porque necesitamos CO2 para las plantas en el aire pero se rompió el equilibrio y ahora arriba se cargó del CO2 porque se salió del suelo entonces dice si volvemos al proceso natural y enterramos secuestramos le llaman todo ese y cómo dejando que la materia se pudra orgánica que se siembre más árboles se vuelva a los cultivos ancestrales todo eso por ahí va ok eso es lo que debería pasar pero cuál es la realidad qué es lo que tú ves que es la tendencia verás cuando ves y te metes en esto te entra una angustia tremenda pero tenemos esperanza Francis La Pela que le cité hace un rato sobre la cuestión de alimentos un día le busca ya a Mayorcita le busca a su hija y le dice ella también se angustiaba con todo esto dice a la hija tienen una reunión en Nueva York y le dice qué te parece si hacemos una investigación a nivel mundial buscando hay esperanza termina el libro y dice si hay esperanza no pero viene justo de personas como tú o de personas que no son las dueñas de tú me estás hablando de este vecino de San José de Minas está pensando no en su bienestar o en su salud o en el salud y bienestar de los demás sino en su producción entonces esta esperanza de la que tú me hablas ¿en qué consiste? Verás anécdotas tengo 82 años y mucha gente me dice pero ya para para un poco y digo repito lo de Anita Primavese una vieja maravillosa que murió ya tenía tú sí la conociste ¿no? estuvo en nuestra finca tres veces es un orgullo ¿no? y un día ella tenía 83 años y le digo Anita ya descansa un poco Pachito hay tanto que hacer todavía ya cuando uno se muere ya descansa sí entonces una o dos veces nos invitan a México para un curso de agricultura orgánica básicamente para campesinos y entonces estoy tratando de conseguir más información básicamente doy sobre nuestra finca y ya voy a comentar un poquito lo de la finca empiezo a buscar y Dios mío me encuentro con una lluvia casi infernal de experiencias de cursos de cosas a nivel planetario casi son jóvenes busca más humus en México murió el que inició el trabajo la mujer quedó y ahora tiene todo un grupazo y encuentras cursos casi a diario y voy a ver si a los 83 82 años tomo un curso ahora que me voy a México en mayo voy un poquito antes para tomar un curso pero empiezas a ver que hay una efervescencia no sobre todo de jóvenes no que bueno acabamos de estar con Maritza mi esposa nos invitaron no cuento toda la historia pero para un curso en la Patagonia al sur de Chile maravilloso lo mejor de Latinoamérica las montañas ahí y 25 jóvenes con una avidez tremenda por ya han iniciado y para tomar más fuerza en esto de agricultura o sea que la esperanza está hay una esperanza totalmente y digo esto está vinculado con la cuestión de calentamiento global ¿no? y yo hace unos años tenía una angustia porque una hermana mía me insistía se está perdiendo toda esta línea de izquierda ¿no? de sindicatos entonces me metí a investigar y dije ya no va por la lucha tanto en esa dirección la lucha va a ser más por defender el planeta y se está dando ay ojalá ojalá porque la verdad es que asusta asusta muchísimo esto que está pasando con el clima asusta porque la verdad parecería que no podemos controlar lo que se nos está viniendo encima pero si es cuestión de ser más conscientes de yo no sé será plantar los árboles plantar los arbolitos cuanto como vamos vamos bien plantar árboles plantar ¿qué hacer? porque verás yo veo yo en este terreno que te dije que tenemos ahora en este proyecto he sembrado como mil árboles no había nada lindo y claro toma mucho tiempo en crecer y todo eso pero todavía nos queda por sembrar más pero allá la idea es ¿no? este árbol me estorba eso recién hicieron y me estorba porque le está haciendo sombra el árbol me estorba le está haciendo sombra la plantación y se mandaron abajo toda una sección de de guavos y de arbolitos que había ahí guavos casi y el guavo que es increíble no podía creer que me da una angustia porque es la idea que la gente tiene todavía entonces esta ola de esperanza que quiere contrarrestar ojalá sea lo suficientemente fuerte para que las nuevas generaciones hagan algo como tenemos poco tiempo hago referencias y últimamente me he metido un poco a investigar sobre agricultura sintrópica sintrópica de Ernst Gauch un tipo que ha transformado 300 hectáreas en selva 300 hectáreas de desierto en Brasil ahora son una selva ah no me digas ya es árboles y ahora seguidores de él empiezan a sembrar en callejones que es lo que nosotros hicimos en nuestra finca hace iniciamos 40 años por cuestiones de riego todo esto hicimos a 30 años a 30 metros de distancia una fila claro y siembras entre las hileras claro te recomiendo hazlo más cerca menos de 30 menos de 30 20 metros y bájate a 20 y te puedes bajar hasta 15 pero cuando el árbol está ya con un buen follaje pódale pódale agresivamente no todito de golpe póda agresivamente que estás bajando ahí la materia orgánica la materia orgánica claro si tienes las facilidades y yo estoy metiéndome en eso con un vecino con otro cómprate una chipeadora una de estas maquinitas que te deja los los pedacitos se deja es más fácil que se no como acerrín sino como viruta si, si es más fácil que se haga compós si tú tienes tu huerto en los caminitos o siembras siembras tu brócolito lechuga cualquier cosa pon estos este acerrín o viruta que te salió de ahí en la superficie que estás haciendo imitándole a la naturaleza un mulche ajá le imitas a la selva y estás formando una capa ahí que te da materia orgánica te mantiene una temperatura óptima para tus microorganismos te ahorra agua y todo esto entonces árboles con cultivo si y lo que te sale de los árboles aprovecha como materia orgánica y lo que te sale de los cultivos por ejemplo nosotros en la finca ponemos brócoli con cuando el brócoli tiene tres semanas la plantita está de una cuarta así antes de aporcarle perdón le aporcamos y en el huachito en el surco ponemos vicia y avena le tapas con un rastrillo rapidito te crece el brócoli se desarrolla no se afecta en nada por la vicia y avena que ya viene entonces tienes brócoli vicia y avena sacas tu cabeza de brócoli grande linda robusta saludable y tienes toda esa comida para las vacas te recomiendo vaquita una vaca te fertiliza una hectárea si manejas bien el futuro del país está en la mierda no me meto en política sino en si es la verdad y entonces y además la vicia que pusiste se asoció con unas bacterias fijadoras de nitrógeno y la vicia en una hectárea te deja más o menos doscientos cincuenta hasta trescientos kilos o sea de alimentos de urea ya no necesitas afuera todo eso tenían los campesinos entonces desde que se compró no lo digo de mala manera un tractor Leonidas Isa entró en el túnel de la tecnología moderna y empieza a pedirte urea cuando lo que te debería pedir es agua con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda entonces ayúdenos a sacar agua yo trabajé con las comunidades no lo llegamos a hacer no teníamos la plata pero en el diseño de restauración de tres mil kilómetros de canales para campesinos es la pelea con gobierno y ayúdenos a repoblar con animales si no entonces el rato que haces eso sin darte cuenta estás produciendo cantidad de materia orgánica y te garantizo pero si haces si haces el tipo de chacra diversificado o haces tu huerta con brócoli con vicia avena y le rotas y aprovechas las malas hierbas no pones herbicidas yo he llegado yo he llegado a contabilizar 20 toneladas de materia orgánica al año por hectárea increíble si se puede entonces sin darte cuenta tú estás sepultando y combatiendo el calentamiento global si esto se volviera la política de gobierno y le mencioné antes a Correa porque yo un día saludé con Correa y le digo presidente yo quiero que un día vayamos a visitar con usted fincas campesinas modelo y podemos trabajar en esa dirección hable con mis ministros de agricultura y hable con Ramón Espinel con Javier Ponce con los cinco ministros que tuvo y todos literalmente Gloria no quiero sonar ridículo secular ¿cómo vas a fijar nitrógeno? ¿cómo vas a sustituir la urea? imposible si entraríamos en ese canal y nos contagiamos en el país hay 800 mil fincas campesinas ahí tienes un trabajo bestial en Ecuador aporta con tanto y se puede hacer el cálculo en sepultar CO2 y no recuerdo exactamente el número mundial de fincas campesinas pero pero el 65 hasta el 75% de los alimentos del mundo salen del pequeño productor entonces FAO papitos trabajemos ahora está empezando la FAO hablar de algo de la agricultura orgánica familiar ¿no? entonces ahí tenemos un camino para frenar calentamiento global y añado otro punto no son solo los productores sino que ahí hay un trabajo conjunto con consumidores así es entonces no puede ser más barato y en algunos casos encuentro que es igual el precio del orgánico y no orgánico en en México y seguramente voy a visitar una experiencia ellos a propósito van al mercado con productos orgánicos y están vendiendo más barato que los químicos ¿no? y explicando toda la cosa entonces tienen los consumidores un papel inmenso cuide su salud este rato hay una algazara en la televisión con esto del estudio del arsénico en el agua ah sí yo tal vez antes no que estudie en el arsénico y dijo una estupidez uno del ministerio de salud del otro día no hay muertos con esto o muéstrenme los muertos yo creo que un trabajo que habría que hacer tremendo y con candidatos aunque de arriba no llega nunca y es que el ministerio de salud entre en la cuestión qué tipo de alimentos comemos cuánta contaminación tiene clorinados fosfatados herbicidas sal yodada y fluorada entonces el camino es largo pero lo que me fascina es que hay experiencias maravillosas y ahora en el país los mercados orgánicos han crecido después de la pandemia y una propaganda comercial nosotros salimos todos los miércoles y sábados a Cumbayá de 8 a 12 del día pero en qué parte de Cumbayá en la esquina centro comercial esquina ahí estamos Chaupi Molino Chaupi Molino y tenemos productos procesados yogur queso mantequilla y en productos directamente agrícolas digamos vegetales todo eso tenemos cerca de 40 y entonces estamos ahí y garantizamos tenemos una garantía de 40 años ahora una cosa que me parece interesante la garantía es no es el papel que te dicen es garantizado has visto que lo orgánico requiera otro tipo de permisos y lo químico no exacto o sea lo químico no tiene permiso y al otro le piden permiso así es y una certificadora te pide estaba pidiendo en la BCS europea 800 dólares por finca no no me moleste un campesino no va a gastar una forma que nosotros recomendamos es cliente le invitamos para un día de casa abierta no y eso tenemos una o dos veces al año un domingo preparamos una comidita de los productos de la finca vienen los clientes pasan ven explicamos y les decimos si tienen cualquier duda el otro día se presentó la duda con relación a un aguacate venga y vea todo nuestro proceso claro si 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 y el poder irradiar nuestra finca Chaupi Molino ha recibido 32 mil campesinos e indígenas en procesos de capacitación y te puedo mostrar que te digo yo llegué a estar en contacto casi con 5 mil fincas campesinas indígenas orgánicas que maravilla no increíble entonces de alguna manera es una pequeña lucha microscópica pero es parte de esa esperanza que se suma a a todo lo que se puede aportar o sea imagínate si no hiciéramos lo que nos damos cuenta que es posible hacer y y vamos aprendiendo y vamos conociendo y vamos mejorando y y nos cruzamos de brazo simplemente nos vamos a extinguir ni siquiera destruir de extinguir diría yo y la madre naturaleza va a estar súper contenta porque se fueron los humanos que me molestaban y ahora sí vuelvo pero como cuestión de esperanza y termino recomiendo que vean sal de la tierra un documental un documental sal de la tierra si se meten en netflix en netflix no google tal vez sal de la tierra y cuento rapidito es en español es en español o es en inglés hay en español ah ya español inglés portugués me parece sal de la tierra salgado salguero salgado me parece es maravilloso un fotógrafo que se dedicó a nivel mundial a buscar le llamaban aquí hay guerra venga y tomaba fotos demostraba y el tipo llegó ya asqueado asquearse hay tanta sangre tanto odio tanto eso decide volver a brasil y vuelve a brasil a la tierra a la finca que había tenido su papá que dice el recuerdo era todo selva fuentes de agua que salían cuando vuelve a esa tierra encuentra ya que habían talado todo no salía agua y eso era un desierto y dice voy a recuperar y son unos cuantos cientos hectáreas dale 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 al final del documental el agua está saliendo envuelto animales pájaros y el tiene para vivir no maravilloso y digo en nuestro caso una finquita de cuatro hectáreas nos alimenta toda la familia y bien alimenta a ocho personas del barrio comemos sano comemos bien y tienes para vender y tenemos para vender así es entonces es viable y algo que muchas veces me critican por el dicho vivir bien sin dar plata a los ricos no entregamos dinero a Fertiza o cualquiera de estos no y es algo que les impresiona a los indígenas que vienen a la finca pero en que gasta en nada y la fertilidad la construimos igual que la selva no rastrojo es esto la diversidad te crea salida tú también siembras choclo maíz sí no tienes problema en temporadas en el terreno que ahora tenemos en San José de Minas si siembras fuera de temporada estamos ya en abril estamos fuera de temporada siembras ahí y con facilidad te va a atacar un gusanito si tú siembras entre octubre noviembre diciembre enero febrero te va a salir super sano pero asociado con gran diversidad sí lo mismo el morocho igual claro y te van a salir rabitas te sale proteína y tú te pasas la parte médica ahora sí es el último comentario porque ya me están esperando afuera ya recomiendo meterse en el internet nuevamente y busca ZAC 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 creo que es el corto de sacarías creo pero ZAC BUSH MD ZAC BUSH MD MD Medical Doctor ajá no yo le buscaba solo como ZAC BUSH él tiene y me refiero solo a un puntito no cuento la anécdota de su vida pero dice como médico en todos los tratamientos si no comes bien no va no va no va y se mete con una obsesión enfermiza a estudiar lo de Monsanto el glifosato y dice el ser humano necesita 26 aminoácidos de los 26 aminoácidos 17 lo sintetiza el ser humano para formar todas las proteínas ¿no? y las 7 las 9 restantes que le faltan la saca del suelo por la interacción de la planta con los microorganismos el rato que matas los microorganismos no hay aminoácidos la plantita o sea que te estás nutriendo de alimento vacío vacío y la formación de tus proteínas y tus defensas y todo esto y dice por eso nos volvemos tan vulnerables ¿no? tanto la alimentación ahora está entrando más en la cuestión de forma de vida increíble que maravilla Pacho ha sido una maravilla tenerte aquí es una entrevista súper diferente a las que hemos tenido antes pero yo creo que es tan necesaria tan necesaria ustedes pueden ver él en YouTube no solo está en nuestro canal por las varias entrevistas que hemos tenido sino tiene un montón de videos que pueden buscar en YouTube de Pacho de su finca en Chao Pimolino y son altamente recomendados así es que y acoto una cosa también de cursos no y yo fui profesor en la Universidad Católica saqué un PHD en Estados Unidos todo esto y ahora termino de campesino agricultor y ha habido gente de la universidad que me ha dicho ¿cómo te desperdicias? no tú sacas digo yo sí creo que he aportado bastante a los campesinos en especial y de alguna manera a la salud de la gente yo creo que más que con un PHD enseñando en la universidad sí así es qué maravilla larga vida Pachito frase última es Luxemberger yo creo que es el padre de la agricultura orgánica en Latinoamérica al final de uno de sus libros él tiene una frase maravillosa lo más subversivo del planeta es una finca orgánica porque te ha salido del sistema no dependes del sistema qué maravilla qué bestia oyeron entonces Pacho bueno primero agradecerte porque yo he estado atrás tuyo y yo sé todo lo que al mundo lo que ha pasado todo y realmente es un honor tenerte aquí que me hayas aceptado venir y compartir esto con gente de todo el planeta entonces primero agradecerte ¿no? y espero que sigas sigas haciéndolo dejando tu granito ahora mis hijos mi hija está sí al frente de la cosa qué bien así tiene que ser maravilla porque les has dado conciencia así es que muchas gracias y con ustedes pues vamos a continuar con el programa tenemos un segmentito de uno o dos de música y espero que hayan disfrutado de esto por favor compartan compartan esta entrevista con tanta gente necesitamos realmente responsabilizarnos de de lo que estamos creando y compartir la entrevista va a ser una manera de ayudar a que haya más despertar así es que continuamos ahora con el programa gracias 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 Gracias.